En otro orden, estamos hablando ahora de un accidente de tránsito que se produjo en la mañana de este viernes. Esto ocurrió en la autovía del Coral Tramo Romana y Güey. En el lugar estuvieron presentes miembros de la Comisión Policial y Militar presentando servicios de asistencia vial. Reportan una persona que resultó con heridas leves. Carretera Romana y Güey, después de la represa aquí en el protección de la represa. Un bobito parece que se deshizo, pero nada grave, nada pérdida grave. Hay un airy bilay, pero nada grave. Hasta ahora, nada que lamentaba, gracias a Dios. Mira el otro vehículo, que es el pato. Guía.